Pimpón de preguntas y respuestas sobre la selección argentina femenina. ¿Quién es la DJ del vestuario? Yami, Romy, entre ellas dos, que pelean a ver quién pone música. ¿Cuál es el ritmo musical? Cumbia, te diría. ¿Mejor compañera? Ahora estamos compartiendo habitaciones con muchísimas, pero bueno, con Flor compartí muchísimo. ¿La más aburrida de todo el plantel? Correa, muy aburrida. ¿Por qué? No sé, no la vemos, no la veo, entonces... ¿Quién es la más disciplinada? La doc, Miriam. ¿Qué buena elección es la que más te sorprende adentro de la cancha? No conocía tanto a Romy, la garda, la actitud, como un motor. Si les faltara una arquera, ¿a quién elegirías del plantel para ir al arco? A mí. Soy buenísima en el arco. ¿Te ponés los guantes? Yo me pondría los guantes sin problema. Si me latinan para arriba, no llego. ¿Una compañera para el fútbol tenis? Si tengo que elegir y tengo que ser viva, elijo a Lore, sin duda. ¿Por qué? Así que buenísima. Yo quiero ganar a todas. ¿Qué?